W, Y, y el Fade, hace falta Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Múneca y amas por él Para ti tengo sed Quiero tocarte Enredarte en la red Bajarte a la pared Voy a devorarte Entonces suéltate Luce que se luce ver Vamos a aprovecharte Enciéndete Y vayas a picar y alídate Voy a devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco Le gusta echar tu soperico Cuando saqué la coma de un gordico Más quiere tu circo Tu número te lo compito Chico Tú la llamas y yo la cueco ¿Quién saqué el disco? O te lo tiro por un minuto Un encarico Y dile que yo soy un guarito Ese ya te juro es un buenito Fue de ladrito Y oígate como estás nacido Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso Para usted hacer una canción como esta Es sencillo Tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviñete Con Yandel Héctor Alfave Oye bebé Tranquila que no va a haber reguleo Ok Ya anda conmigo Ha Ha Esta ¿Señor va a haber? ¿Señor va a haber? Pues hagamos el amor por el teléfono Lo que va a haber Gracias por ver el video.